En la clínica de un famoso cirujano cardiovascular, entra la secretaria y anuncia que un viejito muy pobre deseaba consultarle. Recomendado por un médico del hospital público. El doctor dice que lo atenderá una vez que haya atendido a todos los clientes particulares o con órdenes médicas. Después de dos horas de espera, el médico recibe al anciano y éste le explica la razón de su visita. El médico del hospital público me ha enviado a usted, porque únicamente un médico de su prestigio podría solucionar mi problema cardíaco. Y en su clínica poseen los equipos necesarios para llevar a cabo esta operación. El médico ve los estudios y coincide con el colega del hospital. Luego pregunta al anciano qué institución del estado o empresa de seguros le costearía la operación. Y éste le contesta. Ahí está el problema, doctor. Yo no estoy respaldado por ninguna de estas instituciones. Y tampoco tengo dinero. Como verás, soy muy pobre. Y para peor, sin familia. Lo que pido sé que es mucho, pero tal vez entre sus colegas y usted puedan ayudarme. El médico no lo dejó terminar la frase. Estaba indignado con el colega del hospital. Lo envió de regreso con una nota explicándole que su clínica era privada y de mucho prestigio. Por lo tanto, no podía acceder a su pedido. Él había estudiado y trabajado duro estos años para instalar su clínica y ganar el prestigio y los bienes que tenía. Cuando el anciano se retiró, el médico se percató que había olvidado una carpeta con unas poesías y una frase suelta que le llamó mucho la atención. La frase decía... El órgano que mejor habla es el corazón. Y firmaba... Jean Marcel. Esta frase le gustó mucho al médico, pero lo que más le gustó fue el nombre del autor de ella. Jean Marcel. Le hacía recordar su niñez y juventud, pues en la primaria la maestra les leía sus hermosos cuentos. En la secundaria, la profesora de literatura les enseñaba bellísimas poesías. Y fue con una de ellas que, al dedicársela a una de sus compañeras, se enamoró. Y esta fue su primera novia. ¿Cómo olvidar todo eso si fue parte de lo mejor de su infancia? A la mañana siguiente, al final de la tarde, la secretaria entró con el periódico vespertino y compungida le dijo al médico... Se enteró, doctor. Hoy encontraron muerto a Jean Marcel en un banco de la plaza. Tenía 88 años el pobre. El médico suspiró de pena y contestó... Hombres como él no deberían morir. Que Dios lo tenga en la gloria. Me hubiera gustado conocerlo. Pero... No lo recuerda. Le dice la secretaria. Y mostrándole la foto del periódico le dice... Jean Marcel era el viejito que vino la semana pasada a consultarle. Era un conocido escritor, solitario y bohemio. No tenía parientes y... El médico no la dejó terminar. Le pidió que se retirara y sentándose con los brazos cruzados en el escritorio, Lloró... Y lloró como nunca lo había hecho. Como el niño que llevaba escondido en su alma. Largo tiempo estuvo en el silencio de su consultorio. Luego que secó las lágrimas, levantó sus ojos como buscando a Dios mientras decía... Perdóname, Señor. No soy digno de ti. No soy digno de que me mires. Todo lo que tengo... Todo lo que tengo... Te lo debo a ti. Me enviaste a un pobre... Que me habló con la voz del corazón. Y yo lo escuché con el oído del egoísmo. Mi vergüenza es grande. Perdóname, Señor. Porque no te atendí. Con el correr de los años, la clínica Jean-Marcel, como se llama desde entonces, se hizo muy famosa. El médico habilitó una sección para la atención de los pacientes sin órdenes médicas. Y él, personalmente, practica las operaciones. Amigos oyentes, es necesario entender que Dios nos presenta la oportunidad de servirle generalmente en las personas más necesitadas. Y que no necesariamente nos vamos a enterar anticipadamente del momento de su visita, ni de la forma o apariencia suya. Esta es la vida realmente. Tender la mano al que lo requiere y cuando lo necesite. Lo otro... Lo otro es encerrarnos en nosotros mismos. Pensar sólo en lo que nos agrada. Y ser indiferentes al mal del prójimo. Eludiendo así, nuestra verdadera vida o responsabilidad. Amigo o amiga que me escuchas. La vida... La vida no es lo que planificamos... Sino lo que sucede.